Yo es que uno de los espacios naturales más bellos históricamente de nuestra región, de la provincia de Cádiz, del mundo, de todo el mundo, pues haya desaparecido, prácticamente desaparecido. Porque Jesús Domediano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué era la Laguna de la Janda? Bueno, la Laguna de la Janda, con decir que era la laguna mayor de España, está todo dicho. Era una auténtica maravilla, era un rincón de nuestra geografía pletórica, llena de una fauna diversísima. Había grullas, había patos, había cigüeñas negras, especies todas ellas hoy amenazadas y en peligro de extinción. Y con una extinción, pues, 10 o 15 kilómetros de largo, era un pequeño mar en el corazón de Andalucía. Era, porque lo que existe ahora de la Laguna de la Janda, que es tierra cultivada. Bueno, quedan algunas zonas que se encharcan, pero en décadas... ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Algunos espacios, pues, sí. Ahora presentaré a Irina Larios, que es de la Asociación de Amigos de la Janda, pero ahí estamos viendo un poco de agua, pero eso no es nada en comparación con lo que había, ¿no? Efectivamente, eso es nada. Esta laguna hubo un proceso. En décadas pasadas hubo una normativa, y entre ellas la Ley de Cambós, que promovía, hacía que propietarios desecasen marismas y lagunas y se las apropiasen como terrenos agrícolos. Es decir, antes no se les daba ningún tipo de importancia, este tipo de lagunas. Ninguno. Que Jesús, vamos a explicar la importancia que tiene. ¿Por qué es importante una laguna de estas características? Es que es otra cosa importante. Hay que decir que las lagunas no son solo unas bellezas estéticas, unos espacios naturales. Son auténticos depósitos de aguas subterráneos. O sea, almacenan agua. A su vez también ayudan a humedificar el clima. Como son lagunas que están continuamente evaporando agua, crean un microclima en su entorno, pero en un entorno de decenas de kilómetros. Y al mismo tiempo sirven hasta para purificar. O sea, son, diríamos, auténticos purificadores. Con lo cual tienen unas funciones ecológicas importantísimas y esenciales y máxime en nuestra Andalucía reseca, desértica y casi camino de convertirse en un pequeño sara. Irina Alarios, que forma parte de la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, de la que aquí tengo su folleto explicativo, me decía que esa laguna era tan importante que incluso daba nombre en tiempos árabes a la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, sí. Como que su tipo se llamaba la provincia de la laguna. La provincia de la laguna. Se llamaba la provincia de la laguna. ¿Cuánto tiempo hace que esta laguna esté seca? Pues desde el año 68, acabó de secarse. En el año 68, acabó de secarse. Ahora es tierra cultivada. Hemos visto, hay espacios de aguas también, pero esos son cultivos de arroz, me decía. Ahora se ha empezado a cultivar el arroz ahí, sí. Bueno, hay una prueba de cultivo de arroz. Cosa que además es malo porque utiliza muchos pesticidas. Muchos pesticidas, sí. Bueno, vosotros en la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, ¿qué pretende, Irina? Bueno, lo que pretende ahora mismo es promover la regeneración de la laguna de la Janda. Sea como sea, y sea como más. De momento hay un proyecto de regenerar parte de la laguna, una pequeña parte, y bueno, yo creo que lo ideal sería regenerar toda la laguna. Toda la laguna. ¿Y eso es posible, Jesús? Bueno, yo he hablado con políticos, he hablado con expertos, y es absolutamente posible porque hay que pensar que la laguna para desecarla, no es que se secase, es que se la desecó, se abrieron unos grandes canales de drenaje por el cual el agua se iba perdiendo y hubo un proceso de colmatación. Simplemente con cerrar estos canales, volver a conseguir que los ríos que llevaban agua la volviesen a aportar, o sea, regenerarla hídricamente, volveríamos en, no vamos a hacer en media hora ni en un año, pero en cinco o diez años volveríamos a recuperarla. Y hay que pensar que esta laguna sería un potencial económico gigantesco. Hoy día que la naturaleza está de moda, que la casa da más dinero que nunca. Hombre, y el turismo rural. El turismo rural. La cantidad de gente que acudiría no solo a pasar días en la laguna, sino simplemente para ver pájaros, ¿no? Para ver pájaros, ¿no? Claro, la riqueza ornitológica que había en esa zona, ¿se ha perdido o algo se mantiene? No, no, algo se mantiene. De hecho, hay muchísima gente que va a ver pájaros ahí, mucha gente. Es una buena zona de observación. Sí, 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 no, se mantienen algunas especies todavía. Hay abutardas, hay grullas, todavía, o sea, que hay mucha gente que va a ver pájaros. Bueno, entonces, ¿tú crees que por lo menos ese tercio de la laguna de las ondas es posible que se recupere, Irina, en vuestra asociación? ¿Qué piensa? Bueno, la asociación, de momento, como te he dicho antes, pretende, vamos, fomentar todo lo que sea recuperar la laguna, ¿no? De momento se puede recuperar esa parte fácilmente, muy fácilmente, unas 300 hectáreas. Pero claro, lo ideal, digo yo, es recuperarla toda, ¿no? Que no nos quedemos con eso solamente. Hay que ir siempre... ¿Y qué se hace con esos propietarios? Porque ahora hay gente que tiene propiedad sobre el terreno, ¿no? Bueno, pero hay propietarios incluso que tienen problemas económicos. Ha pasado como en el entorno de Doñana. Porque los terrenos que han estado encharcados durante siglos, ponerlos en cultivos es muy difícil. Cada vez que llueve o hay un año climatológicamente intenso, se vuelven a inundar, con lo cual pierden todas las cosechas. Lo que habría que hacer es llegar a un acuerdo, a hacer una compensación económica, incluso con ayuda de la Unión Europea, se podrían encontrar los fondos. Muy bien, pues nada, hay muchas cosas a las que apuntarse. Pero yo creo que esta es una cosa estupenda. Asociación de Amigos de la Laguna de las Andas. Se ponen ustedes en contacto con el cortijo de la ABA en Taibia, en Cádiz. Vamos a apuntarnos y vamos a ver si conseguimos rescatar algo tan maravilloso y fantástico como la Laguna de las Andas. Gracias a los dos. Ojalá. Gracias. Gracias.